Fuera Petro. Esta vez el coro se escuchó en el concierto de conciertos en Cali. En las redes sociales se conocieron videos en los que se escucha nuevamente la renga en contra del presidente Gustavo Petro. En la noche del sábado 25 de noviembre en Cali, Valle del Cauca se llevó a cabo el concierto de conciertos en el estadio Pascual Guerrero. Minutos antes de iniciar la presentación de los artistas se volvió a escuchar Fuera Petro para manifestar el desacuerdo frente al presidente Gustavo Petro. En las redes sociales se conocieron videos en los que registró el momento exacto cuando los asistentes al concierto en la capital vallecaucana correaron la frase en contra del jefe de estado durante algunos segundos. La última ocasión que se escuchó este mismo coro fue en las tribunas del Manuel Burillo Toro en la ciudad de Ibagué, Tolima, durante la previa del partido del Deportes Tolima y Cali. En días recientes se registró una situación similar el jueves 23 de noviembre durante la final de la Copa B Play entre Atlético Nacional y Millonarios. Después de la interpretación del himno de la república se oyó la petición de algunos habitantes de la región que clamaban Fuera Petro. En el estadio del Campino ubicado en Bogotá se celebró con asistencia total la reedición del concierto de conciertos en julio de 2023 con motivo de los 35 años del evento original de 1988 en ese mismo escenario. En ese momento se confirmó la noticia de que este evento subiría una nueva edición en esta ocasión en la ciudad de Cali. La noticia se conoció por medio de la cuenta oficial de Ricardo Leyva Producciones encargada de organizar la celebración del 35 aniversario en Bogotá que incluye la presencia de artistas como Miguel Mateus, Los Toreros Muertos, La Mosca, Amistades Peligrosas, Compañía Limitada y Artes Superlados. En sus redes sociales se hizo el anuncio. Cali, escuchamos tu llamado y en este 2023 vas a ser parte de la historia del concierto de concerto. Nos vemos el próximo 25 de noviembre en el emblemático estadio Pascual Guerrero para llevar a los caleños una experiencia musical inigualable llena de emociones y energía.